La Feria Internacional Taconeras es uno de los certámenes más importantes de la industria del calzado en el país vecino de Chile. A este evento acudirán siete empresarias liberteñas que se dedican a la fabricación de zapatos para buscar un nuevo mercado para sus productos. Esta importante iniciativa es impulsada por la Gerencia Regional de Producción y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de la Libertad. Esta es una vitrina importante, así como vemos nosotros Mistura, que es la gastronomía a nivel del mundo. Creo que la libertad se merece estas oportunidades y mucho más con un producto emblemático que es el cuero y calzado. La Feria Internacional Taconeras se realizará en el Parque Bicentenario de la ciudad de Santiago de Chile del 20 al 22 de abril. Luego de eso, los días 23 y 24 de abril, se realizará una feria de negocios, donde las microempresarias esperan generar alianzas comerciales y ventas por más de un millón de dólares. Hemos trabajado fuertemente estos prácticamente tres años para ir mejorando el tema de la calidad, de la tendencia, del diseño, de la moda. Son muchas cosas que tienen que reunirse estas características para poder salir al mercado exterior, porque son sumamente exigentes. Somos una corporación de 20 empresarios, de los cuales 7 empresarios hemos sido los seleccionados, porque para poder participar nos han tenido que filtrar a cada uno de los empresarios, tanto en la calidad de nuestros, bueno en la calidad todos lo tenemos, tanto en el modelaje de nuestros productos y también en el merchandising que nosotros podamos presentar a ese país. Las empresas participantes son Negocios América, Cuerito Kicks, Calzados Jessica, Calzado Melissa Sa, Calzados Húngaro, Calzados América e Inversiones América.